Tantas nubes de las flores Tú dices que no me quieres Porque tienes otro querer Pero yo siempre te quiero Pero yo siempre te quiero Aunque tenga otra mujer Tantas nubes de las flores Hasta que por fin la llen Toda llena de primores Toda llena de primores Tantas nubes de las flores Ya salí a ti En busca de amor Y cuando llegué En consideración Y cuando llegué En consideración Óyeme mi vida Óyeme por Dios Óyeme mi vida Óyeme por Dios Así como me quieres Como me hago yo Así como me quieres Como me hago yo Óyeme mi vida 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 Óyeme mi vida